¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, hay mobs. Vale. Nos encontramos un templo del desierto. Lo que trataré de la serie es... Matarle a la dragona, obviamente. Ya sé, siempre cuando hago un gameplay... Nunca hablo en los vídeos. Casi no. Pero me gustaría. Muy bien, vamos a agarrar un poquito de piedra. Piedra. Un poquito de piedra. 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 Y luego carbón. Hacemos una mesa de crafteo. Así. Hacemos un palito. Hacemos otro pico de piedra. Piquemos carbón. Lo vamos a necesitar para la noche. Y más piedra. Y bueno, es la primera vez... Es la primera vez que hago un vídeo con 600 FPS. Ahora sí, se hizo realidad. Ahora lo que faltaría es... Hacerme... Un horno. Sí, un horno. Hacemos esto. Hacemos... 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 Listo. Ahora sale. Ponemos esto. Ponemos... Ponemos... Ponemos algo. Mientras, picamos más... Carbón y hierro. Y luego ya oro. Y ya. Ah, sí, el mapa. Ahorita nos vamos por... Por la derecha. No, todo derecho. Porque... Está la fortaleza. Y ya está el... La aldea. Pues aquí sí hay lagos. Eso es lo bueno. ¿Para qué? Pues para... Para cu de agua. ¿Y qué más? El lava pues está muy... Muy abajo. Muy abajo del... Creo que está a un... Un metro, sí. No, tienen... Estoy ahorita aquí... Y... Die 궁 houses. Que... Tặ llo, soy el cardio. Vale... Y bueno, esta serie Yo la he hecho Yo solo una vez Pero Yo nunca la he grabado Pero esta vez yo hice Otro mundo igualito Eso fue hace como 4 años Osea en 2016 Pues mucho tiempo No se, tenía mi voz sin Kawai Más hielito Esta serie nunca lo llegué a grabar Y pues Osea, solo grababa Osea, estaba actuando como si estuviera grabando Ay, mi niñez Ay Me gustaría regresar a la niñez Pero Si, sería muy cringe para mi Pero Nostalgia Bueno Más hielito Uy, se acabó Hacemos un pico Y después Una espada Una espada de diamante Pues si Pues si Pues si Mejor ya pico con Pues si Pues yo oro Bueno, hierro Porque si Tengo una espada de diamante Solo voy a tener una probabilidad Probabilidad De encontrar un maldito blaze Si Una maldita probabilidad De encontrar un maldito blaze Que si Quien si quiere Ni todavía ni hago el portal Esta serie No sé cuánto va a ganar Pues Creo que va a estar muy cortito Ahora si voy a ganar oro Ahora si voy a ganar oro Oro, oro, oro Y Voy a hacer una estrategia Creo que en el episodio 3 El episodio 2 No sé Es de Multiplicar Los íntems Si Los íntems Vale Ahí encontramos diamante Voy a gastar un poquito De Lapis Lazuli Para tener Algunos encantamientos Lo bueno Que está El cristal Porque si no Hubiera muerto Sustos Que dan gusto Al chile Nos tenemos otro Otro horno No soy bien rápido Para hacer esto Mi cachiza la mar Pues esto Lo dejamos aquí Y luego Ya nos hacemos Un peto Botas Casco Listo No sé para qué me dice De No sé Para qué quiero Claro Bueno oro Creo que me Creo que lo usaré Para más adelante Ya sé Mi acento es muy diferente Parece que soy de otro Nacionalidad No sé Tendría que aprobar mi ADN Porque Porque Mas Ni se más Ni se más Ni se más 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 Venga, venga, sí que sí, sí que sí Mmm, vale Uy Uy, ¿qué? Oh, slime Esto por si acaso, porque Yo ni sabía que estaban los slimes Slimes Slimes, no sé, estoy acostumbrado a decir a otro juego, no sé Por tanto, jugar yo me de Dash Me estoy confundiendo Eso me pasa Mmm, lo voy a Spara ¿Quiero? Dije Spara O sea, estoy, no sé qué, no sé qué me está pasando Tengo por jugar mucho, 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 mucho Yo me de Dash Bueno Ya tengo todo Solo faltaría Un H Porque sí Un H Y luego Y luego, ¿qué más qué más? Pues ya Una pala Porque sí Una pala Para hacer lo más rápido posible Y ya Y un cubo Y otro cubo Y Están los cubos Bueno, pues me llevo todo La pala Pues me llevo un poquito Diamantes Un poquillo Pero voy a necesitar para el episodio 2 No, es que va a pasar más adelante Vale, vale, vale Uy, uy, uy Me tengo que preparar Porque Estos Estos se van a poner Loco Sí, muy loco Una Happy Spider Wow, tío No es la primera vez Me estoy en algún lugar Uy, sí es cierto La comida Ay, tío La comida Sí es cierto Vale, ajo un poquito Vale, otra comida Tengo que comer comida Pues aquí está el esqueleto Y creeper Creeper Ey, ey Ey No te da Qué capullo tío Qué capullo No tío, en serio No tío, en serio Ni siquiera te he visto Ni siquiera te he visto Enderman Ni siquiera te he visto Ay, ¿por qué me persigue tío? Ay, ¿por qué me persigue tío? Ni siquiera te he visto Listo Vamos para arriba Ay, 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 ay No sé si está empezando bien o mal Qué pérdida de tiempo Tengo que estar atento Tengo que estar atento Tengo que estar atento Uy, uy, uy Slime bun No sé qué Más comida Sí Obviamente Fortuna Me serviría Y bueno, chicos Espero que les haya gustado el vídeo No dejen Suscríbanse a mi canal No es un poquito de spam Suscríbanse a mi canal Denle like Y compartir con tus amigos Y antes de terminar Déjame agarrar todas las cositas Que me faltaban Que son muy lentísimos Para agarrar Bueno, ahí te los agarro Bueno, espero que les haya gustado La nueva serie Y hasta la otra No hay que no No hay que no No hay que no No hay que no